Hola, ¿qué tal? Feliz domingo de Pascua. Aquí tengo mis ofertas de CVS para la semana de abril 5. Las hice esta mañana, pero ha sido un día bastante agitado. La oferta de los pañales Huggie le dice que si usted compra 30, le dan 10 dólares en un extra carepacks. Yo tomé 3 de los pañales que están a 8.99 y una cajita de las toallitas húmedas que están a 3.50. En todo sería 30.47. Tenía un cupón de CVS de 6 dólares en 30 o más en lo que es pañales. Tenía un cupón de CVS, ese cupón fue manufacturero, pero que lo enviaron a mi casa por correo, de 3 dólares en 10 o más. Allí me especificaba que tenía que tomar los wipes para utilizar ese cupón. Tenía también 3 cupones de 2 dólares para los pañales. Algunos había en Coupons.com, otro en Hobsters.com, otro en Riot Home y tenía uno de 50 centavos en Coupons.com. Yo terminé pagando 14.97 y me regresaron 10 dólares en un extra carepacks. Los productos de Windex o de Fantastic, cuando usted compra dos que están a 2 por 6.50, le dan 3 dólares en un extra carepacks. Si ustedes van a la página de CVSSavingCentral.com, van a encontrar un link para los Fantastic que les va a llevar a una página que se llama Daily Challenge o Daily Break, algo así. Y si lo comparten a su Facebook, le pueden imprimir cupones de 1.50. Yo tenía dos de esos. También la aplicación Saving Star le da 50 centavos por uno de estos productos. Así que yo terminé pagando 3 dólares y me regresaron 3 dólares en un extra carepacks. La soda de 7Up, el día de hoy la cajita roja está dando a todas las tarjetas un cupón de 30 centavos. También había cupones de 50 centavos en Coupons.com. Como la soda está a 99 centavos, después de cupones le sale a 19 centavos. Los productos de Listerine, si usted compra 10, le dan a 5 dólares en un extra carepacks. Tomé dos que estaban a 4.99, así que sería 9.98, lo suficiente para activar la oferta. Tenía un cupón de 2 dólares en 6 o más en lo que es Listerine. También tenía dos cupones de 1 dólar que estaban en Coupons.com. Pagué 5.98, me regresaron 5 dólares. Esta crema de Calendula está a 8.99 y si compra una, le regresan 6 dólares en un extra carepacks. Si ustedes van a la página web de ellos y les proporcionan su email, ellos le envían un cupón de 2 dólares. También mi cajera me dio un cupón de 1 dólar. No sé si era manufacturero, no me fijé, o si era de CVS. Ella me lo dio y lo puso allí mismo, o sea que no lo pude ver. Yo pagué 5.99, me regresaron 6 dólares en un extra carepacks. Si ustedes utilizan el app de iBotter, parece que hay un rebate. Yo no lo utilizo, a mí nunca me ha funcionado. Pero si usted lo tiene, quizás esto venga siendo para usted un moneymaker o ganancia. Estos credit cards para las tarjetas de crédito se llaman Pay Anywhere, están a 9.99 y le regresan 9.99 en un extra carepacks. Yo lo vengo haciendo semanas, si no meses, siempre hago la prueba y me funciona. Así que intenten, no es completamente gratis después del extra carepacks. Este producto de Reese's Egg está a 99 centavos y gracias a la aplicación Saving Star, le regresan 99 centavos. Es completamente gratis. La mala noticia es que se acaba hoy. El Santa está a 8.99 y cuando usted compra uno, le dan 2 dólares en un extra carepacks. Había cupones en la página de cbs.com de 4 dólares. De hecho, allí tiene el logo de CBS. También hay un cupón de 4 dólares que salió en marzo primero. Nunca había intentado utilizar dos cupones que se parecieran tanto en la misma transacción, pero como el uno dice CBS y el otro manufacturero, los usé, me resultó. Pagué 99 centavos, me regresaron 2 dólares. Estas cremas de Georgian es parte de la promoción del Georgian o el Bure. Cuando usted compra dos, le dan 5 dólares en un extra carepacks. No le especifica un tamaño. Estas están a 2.99, así que en las dos sería 5.98. Tenía un cupón de la cajita roja de CBS de un 30%. Eso me quitó 1.79. Pagué 4.19 y mi extra carepacks no se imprimió. Ahora tengo una hipótesis de por qué. En la circular de ellos le dice la crema de Georgians, pero le dice ciertas cremas y le dice cualquiera de Bure. En todo caso, yo tomé esto. Como mi extra carepacks no se imprimió, le pregunté a mi cajera. Ella lo hizo manualmente. Si me dieron los extra carepacks, pero tengan cuidado. De pronto les imprimen, de pronto no. Eso depende mucho de sus cajeros. No sé si es que este no era parte de los Georgians. Yo sé que los Bure, los tamaños de prueba están, sirven para esta promoción. Yo no encontré de los Bure, así que tomé de esta. Pero es algo tentativo. Usted vea si quiere probarlo o no. Los productos de Beauty 360, cuando usted compra 12, le dan 4 dólares en un extra carepacks. Yo tomé las pinzas que están a 2.57, tomé 4 de ellas y el corta uñas está a 1.99. En todo sería 12.27. Tenía 5 cupones de 2 dólares. Mis CVS los tiene por todos lados. Así que utilicé 5 de esos. Pagué 2.27, me regresaron 4 dólares en un extra carepacks. Los productos de CoverGirl, cuando usted compra 10, le dan 3 dólares en un extra carepacks. Estos dos rimels están a 6.29, así que en los dos sería 12.58. Tenía un cupón de la cajita roja de 3 dólares en cualquier producto de CoverGirl. También tenía un cupón manufacturero de CVS de 2 dólares, o dos de ellos, perdón. Los encontré el día de hoy allí en la tienda. Yo pagué 5.58, me regresaron 3 dólares en un extra carepacks. Parece que lo puede hacer más de una vez, pues mi recibo dice que necesito 7.42 para que me den otro extra carepacks de 3 dólares. La última oferta que hice fue la de L'Oreal. Cuando usted compra 2 productos, le dan 5 dólares en un extra carepacks. Estos están a 4.99, así que en los dos serían 9.98. Hay cupones que salieron marzo 15 de 2 dólares en cualquier cosmético para L'Oreal. Yo ocupé 2 de esos. Y la cajita roja estuvo dando el día de hoy un cupón de 5 dólares en 15 o más de cosméticos. Como yo había comprado más cosméticos, pues me pasó sin ningún problema. Pegué 98 centavos, me regresaron 5 dólares en un extra carepacks. Otra promoción que quería hacer hoy es de las toallas, los papel toalla de Viva. Mis CVS no lo tenía, así que si mañana me doy tiempo, voy a ir a otro y a buscarlos. Y si no los encuentro, voy a pedir un rain check o cheque lluvia. Antes de cupones, toda mi cuenta se hacía 117.71. Después de cupones, 52.99. No, les estoy diciendo mal. Después de cupones se hacía 62.13. Pero me regresaron 52.99. También espero 5 dólares gracias al Club de Belleza. Y espero 50 centavos de Saving Star. Y 99 centavos por los Ruices. O sea que más o menos esta compra me salió en unos 57.99 más o menos. Y pues bueno, espero que les ayude. Y si es que hago algo más, ya les estaré contando. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias.